Por año y medio, millones de estudiantes estuvieron tomando sus clases de forma virtual debido al coronavirus, una medida sanitaria que si bien evitó contagios, tuvo secuelas en el aprendizaje y salud mental de muchos, como en el caso de Gabriela. Estaba triste porque no podía estar en la escuela, sino en las actividades que hacemos todos los días, hablando con mis amigos, amigas, a estar con los maestros. El estrés, la ansiedad y la depresión entre menores de edad eran parte del impacto por permanecer en casa, pero ahora que han vuelto a la escuela, el miedo se une a la lista de sentimientos que podrían alterar su salud mental. Mi temor para regresar a la escuela fue el COVID porque está todavía presente el virus. Un temor que no es para menos. En el transcurso del verano, la tasa de casos de COVID-19 entre los adolescentes creció casi cinco veces. De acuerdo con los CDC, de los 3.4 casos por cada 100 mil adolescentes entre 12 y 15 años que se reportaron en junio, se elevaron a 14.6 casos por cada 100 mil adolescentes en agosto, cifras que fueron actualizadas por última vez a principios de semana. Según una encuesta realizada, 500 estudiantes de 13 a 18 años en el estado dorado por Blue Shield of California, tres de cada cuatro adolescentes les preocupa la posibilidad de contagiarse con el COVID-19 en la escuela. Los jóvenes dicen que sí tienen esa ansiedad. No es solamente de contagiarse con COVID-19, pero también de su propio rendimiento académico. En cuanto al impacto entre los alumnos latinos, se encontró que el 49% está preocupado de tener que enfrentar problemas de justicia racial al volver a la escuela. Y el 56% acudió a un amigo para hablar sobre su salud mental en el último año y solo el 17% consultó a un profesional. Yo le voy a decir a una amiga, a un amigo, lo que me está pasando. Como un terapéutico, a un doctor, no puedo hablarles tanto con confidencia porque no los conozco. Como parte del cuidado de la salud mental de los hijos, los expertos recomiendan a los padres de familia tener una buena comunicación con ellos, saber escucharlos y estar al pendiente de cambios drásticos en sus actividades, emociones y estado de ánimo para poderles brindar la ayuda adecuada a tiempo. Si no puedo dormir o duerme demasiado, también problemas con su apetito, si come demasiado o no suficiente. En Los Ángeles, Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo.